¿Cómo? 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 Bueno, equipo, o no tengo ganas de hacer nada y me quedo pasando en mi cama, agradezco por mi vida sana, todo lo que hago es para mi mamá, allá afuera hay gente que me ama, tengo que saber usar la fama. Es que todavía no me creo nada, antes mi vida no valía nada, ahora sigo, no me importa nada, o gano todo, me voy sin nada, sigo siendo el mismo de siempre, aunque ahora me mire más gente, ya no puedo volver a traer mi familia. Voy a explicar el juego a la maleta, quedado por Javi de Betelko. Este consiste en un juego en el cual toda la maleta con los suministros va pasando de jugador en jugador. ¿Y cómo se mueve? Pues mediante una pregunta, que si yo respondo, me quedaré con la maleta. El juego acaba cuando salimos del aeropuerto, ya en la zona de recogida de maletas, y ahí el perdedor se lleva un pasillo de torio. Me estaba diciendo Roy Castellano de qué hacemos por fin de año, y yo pensé, esto me gustaría, por ejemplo, los comentarios también, que cada uno tiene sus tradiciones. Yo, por ejemplo, cuando empiezas fin de año, digo una palabra aleatoria, lo que se pistacho. Eso es para ser el primero de todo Canarias que lo dicen. Ahora, vamos a ir preguntando a cada uno de los... Vamos a preguntarle a todos los del equipo, un dato random que haga cada uno. Yo, por ejemplo, decirlo en la palabra cuando empiece el año. ¿Lo decimos? ¿Lo decimos? Edu dice, que sigue ya, más de 100 likes, en un día. Edu se rama con acceso, si no, no vas a hacer la para que a veces te un chile. Yo me abro uno lima, y hubo el nombre de lima, y el nombre de lima será Pueblazo 64, y hubo cifón, y una recogida que cumple. ¿Ven? ¿Ven? Señores, hemos llegado, ahora con una bobita, y para el pavión. Bueno, yo suelo ir por la calle, y, por ejemplo, le puedo ladrar a alguien en la cara. ¿Sabes? En plan... ¿Sabes lo que te digo? ¡Misqueel! ¡Wow! ¡Misqueel! Si marcas te ponen el nombre, ¿no? Sí. La grauca con más. Bueno, como ven, ya hemos llegado al pabellón, pero hemos llegado una hora pronto, así que vamos a dar una vueltita... Bueno, aquí estamos en el vestuario ya, dando, vistiéndonos, cambiándonos, porque hay que dar la talla, el partido es importante hoy, todos los partidos son importantes, pero hoy más, queremos llevarnos los tres puntos a casa y seguir luchando por el objetivo que es acabar en todo lo más junto de la clasificación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.